Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta sección de Hablemos de Música. Una sección donde hablamos de música, de temas referentes a la música y de una que otra cosa que se nos ocurra. En esta ocasión vamos a hablar de dónde escuchamos música. Y no dónde escuchamos de en qué lugares o en qué situaciones escuchamos música, sino en la música ha ido cambiando, que ahora ya no es nada más agarrar tu CD, agarrar tu USB donde tienes guardada la música, sino que ahora han salido una serie de plataformas donde escuchamos música. Con el paso del tiempo, muchas generaciones como la mía, como la de varios más viejos, ha ido evolucionando mucho la música, ha ido pasando desde el disco de acetato, esos discos grandototes, casete, discos compactos, USB, hasta llegar a esto que está ahora que se llama streaming. Y es una palabra que a lo mejor escuchamos y no sabemos ni qué significa, pero ahora es el streaming lo que está en lo que está la música. Y esto pasa algo bien interesante, que realmente a veces no lo tomamos en cuenta, pero la música ya no es de nosotros, la música ya no nos pertenece. ¿Por qué? Tú dices, no, sí, pero yo ahí tengo mi lista en cierta plataforma, yo la escucho cuando quiera, sí, pero si se te acaba tu suscripción, tu nombre sí, no la pagas, no tienes la música. Entonces, ahora en lo que muto esto fue en pagamos el uso de la música. No pagamos la música. No es como antes que tú pagabas tu CD o pagabas tu cassette y te pertenecía, lo ponías donde quieras, te llevabas donde quieras. Si no hay internet, pues no escuchas. Entonces, o como les digo, si ya dejas de pagar, pues ya tampoco la puedes escuchar. El caso es que hay varias plataformas de streaming. Y por eso era la pregunta de dónde escuchas música, dónde la escuchas. Las plataformas más escuchadas en el mundo son Spotify, Apple Music, Amazon Music. Hay otras ahí de nombres medio raritos que no. Pero básicamente, principalmente son esas. Y Google, ¿no? Que Google se engloba ya también YouTube. Que YouTube también ya se está... Pues hay una que es YouTube Music, ¿no? Pero la mayoría de la gente pone YouTube y escucha la música nada más y que corre el video, ¿no? Entonces, la plataforma más escuchada en el mundo es Spotify. Y en México, pues son muy parecidos los números, ¿no? Son muy parecidos. Realmente más del 80%, realmente más del 80% de los mexicanos escuchan Spotify o están en Spotify. Y las otras, pues son bien poquito el porcentaje, 5%, 6% de las otras plataformas. Y esto estamos hablando de, pues, la gente que está suscrita, ¿no? Que realmente escucha la música ahí. Pero hay muchas otras plataformas, como les decía, que... Donde la gente escuchamos música como YouTube. Y no importa si te comes 5, 6, 7 anuncios, tú pones las canciones en YouTube. ¿Por qué? Porque tal vez la gran mayoría tenga Spotify. Pero no paga. Entonces, al no pagar en una plataforma, pues no puedes cambiar de canción. No puedes buscar específicamente la canción que quieres. Tal vez te sale el álbum. No puedes saltártela. Y así, ¿no? No puedes hacer muchas cosas que no te permiten por no estar pagando. Entonces, pues, prefieres también comerte todos esos anuncios y escucharla gratis. La verdad es que yo considero que es bueno pagar una suscripción a alguna de tus plataformas favoritas. Ya sea Spotify o YouTube Music, la que quieras. Porque realmente es algo que usas mucho. Y es muy enfadoso realmente. Así como pagas por Netflix o como pagas por otra aplicación para ver películas. Entonces, yo creo que también deberíamos de pagar la de la música. Escuchamos mucha música. Es parte de nuestra vida. Entonces, elige una plataforma. Tal vez la que se te acomode más. La que tenga mejores promociones. Y haz el esfuerzo de pagarla y disfruta de la música realmente, ¿no? Y no te tengas que tragar dos canciones y luego un anuncio enfadosísimo o dos. Y luego otra canción. Y no me gusta esa canción, pero no la puedo quitar. Entonces, es algo de uso, pues, realmente que deberíamos de pagar. Pero bueno, eso ya está en cada quien, ¿no? Y entonces, pues, eso es realmente son muchas plataformas, pero pocas las usadas en mayor cantidad. Platícanos tú dónde escuchas música, dónde, no en qué lugar, sino en qué plataforma. Si pagas, si no pagas, si prefieres comerte los anuncios o si no. O qué piensas nada más, ¿no? De estas plataformas. Entonces, es el tema de esta ocasión. ¿Dónde escuchas música? Y, pues, nada. Ya saben, aquí vamos a estar. Cuídense mucho. Chequen todo el material de Charli Vision. Buenísimo. Ya casi tenemos un año haciendo esto y realmente con muchas ganas y puras propuestas positivas. Entonces, ya saben, cuídense mucho y chao.